A valer Ella me puso a valer Bueno, escúchame Van a hacer una investigación, eso es obvio Y yo creo que, no sé, tal vez no sea tan grave lo que pasó Ay, sea como sea, es horrible ¿Sabes, Martín? Yo siempre pensé que mi papá Es incapaz de hacer algo así Y de pronto De pronto el José 2 fue un sueño Tranquilízate, no te apresures Van a hacer una investigación Mira, yo creo que lo mejor que podemos hacer Es ir a hablar con él No, yo no quiero verlo Bárbara, por favor, no sabemos cómo ocurrieron las cosas Tal vez no sea como lo cuentan Yo lo que quiero es cerrar los ojos Y estar en otro lugar, en otro país, en otro tiempo Y sentir que nada de lo que he vivido es verdad Escúchame, no te si estás sola Todos estamos contigo No sé, creo que esto Debe haber sido un accidente No puedes perder la fe ahora, Bárbara Perdona Necesito lavarme la cara No sé, no sé, túnal Dale, 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 dale ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor de poner en el amor Río de imaginación Pero... Está confundida, quiero estar sola Está bien No entiendo Cualquier cosa que pase Llámane Tú sabes que puede faltar conmigo Ahora el señor pudo Hasta pronto, Clara Adiós Hija de mami Hija de mami Hija No merecemos, mamá No merecemos esto Y esta Pensar que el hombre hablaba de inocencia Era llevarlo en la sangre Por Dios Y ahora forma parte de nuestra familia Me parece de muy mal gusto Tu comentario, Vanessa ¿Ah, sí? ¿No le parece de mal gusto la noticia en el periódico? ¿Quiere que le lea la crónica policial? ¿Quiere que le lea la noticia? Hoy una de esas le muestro el retrato aquí Con... Los numeritos abajo De frente y de frente Vanessa, por favor Deja eso Que es vergonzoso No creo que haya que regodearse con ello Yo, mi amor, solo me preocupo por... La familia ¿Y cuál es todo? Es un gran acontecimiento El suegro de Andrés Ha salido en el periódico ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso? Por dignidad Por respeto Porque este es el salón de mi casa Y no el mostrador de una carnicería Martín, ¿cómo estás? ¿Lo conseguiste? ¿Pero lo tienes contigo? ¡Ay, qué bueno! Ok Ok Adiós Aló Sé cómo te sientes, no me cortes No me digas la oportunidad de estar contigo en un momento así Yo estoy muy mala Andrés Yo lo sé Pero me siento impotente, cada vez que trato de acercarme tú me rechazas Hay algo dentro de mí que te rechaza Que me da miedo Y es amargo Bárbara Bárbara Déjame sentarme Déjame demostrarte que yo puedo curarte esas heridas Que tú y yo podemos más que todo ese dolor juntos No Andrés No quiero verte Entiéndelo No quiero volver a verte Hubiera querido que jamás te hubiera conocido Y si quieres venir está bien Hazlo Pero para que hablemos de nuestro divorcio No Te estuve buscando por todas partes Tú sabes cuál es mi situación Sí, te siento, me enteré por la prensa ¿Viste lo que te mandé ayer? No ¿Dónde lo mandaste? A tu oficina, yo misma se lo entregué a Sergi Pues no me dijo nada Bueno, resulta que me encontré con un fotógrafo amigo Le comenté el caso y me dio eso Eso sí, no sé lo que era Francisco Claro, estás sola Estaba preocupado, leí los periódicos Por favor, Francisco, ahora no Ahora ni nunca Por favor, vete y no me llames ni vengas Por favor, Francisco No No, no, no. ¿Y esa cara? Cássame, ¿podiste dormir bien? No, no hables Pero bueno, mamá, quédate tranquila, está muy alterada Tranquilízate Buenos días Tengo entendido que aquí vive Maggie Benítez ¿Se encuentra? Hola Hola ¿Esperando a tu prometida? Dijo que tenía una reunión de negocios Ya sabes cómo son las sombras Comprá el mensaje Si te molesto me voy No, por favor Hola Soy Julia Sí ¿Vanesa te explicó bien el plan? Ok Trata de ser lo más natural posible Sí Sí Sí, yo creo que hasta ahora generalmente lo encuentras ahí Ok Bueno, el resto lo arreglamos después a través de Vanessa Vale, vale Vale, vale No quiero ni saber lo que estás tramando Ayer te fuiste muy rápido Y bueno, yo quería disculparme de una manera muy especial No muerden, ¿eh? Tampoco tienen veneno Gracias Yo no No Sin explicaciones Parece que no quieres que esté aquí Pero bueno, espero que nos podamos ver en algún otro lugar En algún otro momento Lo dudo Yo no Jorge ¿Cómo? Me llamo Jorge Y no soy el monstruo que tú piensas Y voy a demostrártelo Tu interés por ese caso Para Barbara y para mí ha sido una situación realmente difícil Sí, sí Y a partir de ahora será mucho peor ¿Te refieres al incidente de la cárcel? Sí ¿Ya comenzaron a investigar? Sí Es una situación complicada, Andrés Alfredo Sánchez está alterado Nervioso Hasta tiene remordimientos Fue una pelea, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Sí Él juró que intentaron asesinarlo Que lo hizo en defensa propia Javi, esta mujer está desesperada Y es una bomba de tiempo Javi, es el barrio Tienes que ayudarnos Escúchame, yo... Tú me rescataste una vez Ahora te necesitamos Es ya, urgente Vamos, vamos, vamos Está todo bien claro, Augusto Es un movimiento sorpresivo Veremos cómo reaccionar Hasta luego Sergio ¿Es esta la forma de comportarse un presidente de la empresa? Yo no soy el presidente de esta empresa, mamá Pero lo serás Mi querida madre Tan preocupada por mi futuro Y tan poco cuidadosa con mi pasado ¿Qué es eso? Es una casualidad que aterrizó mis manos Es una foto de hace 20 años atrás Una fiesta es un club Aquí se te ve Tomada del brazo de Germán Machado ¿Quieres que te lea lo que dice detrás? ¿De dónde sacaste eso? Eso no es importante, mamá No seas impertinente, Sergio Es una foto muy sugestiva, mamá En esa época, Ana Pacheco aún vivía Tal vez tú puedas explicarme lo que pasó Hola, Polina Hola, ¿cómo estás? Bien Se te ve todavía mejor Me siento mejor ¿Qué haces? ¿Vienes a ver a Vanessa? No Vengo a ver a Amelia Ah, ¿qué? ¿Van a algún lugar en especial? Bueno Pienso llevarla de paseo por la ciudad Tal vez Pueda darle una sorpresa Mamá Mamá ¿Qué pasa? El broche de la señora Ana No está ¿De qué hablas? El broche, mamá El que me regaló la señora Amelia El día de la boda El que era de la mamá de Andrés ¿No está? ¿Desapareció? No, mi amor Seguramente olvidaste Dónde lo pusiste No, mamá Yo sabía exactamente dónde estaba Alguien lo agarró de ahí ¿Qué pasa, mamá? Manuel, tú agarraste el broche No lo puedo creer Tú habías cambiado ¿De qué estás hablando? Tú agarraste el broche De la madre de Andrés Gracias ¿Y qué tal? Pero ¿Vas a ir a casa de horror? Le pidió el divorcio Sinceramente no sé qué decirte Andrés No quiere hablar de otra cosa Que no sea de El divorcio Hola ¿Qué tal, señora? Ay, me estoy muriendo de sed Bueno, ¿qué le puedo ofrecer? Lo que usted quiera ¿Podría ser una limonada? Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted por qué tiene eso? ¿De dónde lo sacó? ¿Tú estás insinuando que yo entré a tu cuarto y te robé algo? No, yo no estoy diciendo eso, Manuel Pero es que el broche no está Bueno, bueno Tal vez fue una confusión Estábamos todos tan pensionados Ya, mamá Ya Mira, yo podría haberme equivocado mil veces en mi vida Dado tumbos de un lado al otro Pero ser un ladrón nunca Pensé que lo tenías claro Disculpa, Manuel Me voy Voy a la calle No te pongas Chao Por favor, Manuel Señora, por favor ¿De dónde se fue su broche? Pero, ¿qué le pasa a este hombre? Por Dios Tranquilízate, por favor Andracho, por favor Necesito saber de dónde sacó el broche Eso es todo ¿Y a usted qué le importa? Para mí es muy importante Necesito saberlo, señora Esos no son modales No son formas de preguntarle a una dama No voy a tomar nada en este lugar Señora, por favor Por favor, suélteme Está bien, disculpe Por favor, discúlpeme Solo necesito saber de dónde sacó el broche Para mí es muy importante Ese broche le perteneció a mi madre Era una pieza única Mandada a ser por ella especialmente La reconocería en cualquier parte ¿Me comprende? Por favor Bueno Está bien, señor No sé No sé La verdad que no entiendo nada Esto debe ser algún enredo Yo ayer compré este broche ¿Ayer? Sí, ayer En las joyerías Gautier Un lugar muy especial Compran y venden antigüedades, joyas Pero, señor Yo no entiendo lo que usted me dice No está, mamá No lo encuentro Bueno, bueno No te preocupes Ya aparecerá Mamá, un broche no aparece Y desaparece como si fuera un gato O sea, yo sé Que fue un obsequio de matrimonio Pero no te preocupes así Para Andrés es muy importante Ese broche Era de su mamá Yo se lo pensaba De volver a la abuela Para Andrés Era como sagrado El broche de su mami Yo entiendo, mamá Tranquila Hola, Martín Hola Ah, Martín Sí Vengo de la cárcel Estuve con Alfredo ¿Cómo está? ¿Qué dijo? Está muy alterado Muy cansado Dijo que fue en defensa propia Que el otro hombre Trató de matarlo Barbara Tu padre me dijo Que los machados Están detrás De todo esto Eran tiempos muy difíciles Ana estaba muy enferma No podía acompañar A Germán A ningún lado Tú eras muy pequeña Yo una mujer abandonada Realmente la prensa Es muy cruel O sea Que finalmente En esa época Germán y tú Salían juntos No Bueno Sí Pero no pasaba nada Yo lo acompañaba Nada más que recepciones Formales Sin embargo Aquí se te ve muy feliz Germán sí está un poco incómodo Pero tú Lo miras como si fueras su mujer Eres muy malo, Sergio Eran amantes de esa época, ¿verdad? Quizás Siempre hay un quizás Muy largo Entre tú y Germán, mamá ¿De dónde sacaste esto? Lo trajo Patricia Spadaro Una amiga de Andrés Parece que no te interesa Que la vea, ¿verdad? María, no tramatices No, pero además Coco Desapareció del planeta Pedro está trabajando Y encima el padre Román Fue una entrevista con el obispo No sé, somos mujeres solas Oh Solo queremos intimidarlos Recordarles Que el plazo dictado por el juez Está próximo a vencer Que no se olviden también Que esas tierras son nuestras El próximo paso a seguir será ¿Qué te pasa, José? No, es que Es Laura, Augusto ¿Te acuerdas que te dije Que tenía un compromiso? ¿Con qué te pasa? ¿Desde cuándo tus asuntos personales Interfieren en el trabajo? Desde que tu hija y yo Decidimos casarnos No, Augusto Bueno, pero ahora Están tratando ¿Qué vamos a hacer? Ay, por favor No puede ser Señora No puede ser No puede ser Cálmese Señora Yo lo que no termino Entenderla Usted quiso ser alcaldesa Y no fue Quédese tranquila Yo voy a ver si hablo con ellos Usted como alcaldesa Va a perder Va a perder Ay, señor Mire, yo Yo quisiera hablar con usted Por favor Usted es un hombre Se ve bueno Usted es un buen hombre Qué lindo dibujo Escuche lo que le voy a decir Yo siento que hay una presión Hay un abuso de poder Hay una... Solo estamos trabajando No, no Perdón Las niñas Que son mis amigas Me acaban de comunicar Que usted entró a un patio Comenzó a atrasar líneas ¿Qué? ¿Y? Esto es una propiedad privada Cierto, cierto Y ustedes no son los dueños ¿Qué pretende? ¿Qué quiere bailar conmigo, querida? Muchachos Aquí hay alguien que necesita compañía Se equivocaron de danza Manuel, Manuel, calma Es que Manuel es un tipo muy violento Manuel, te calmas, por favor Señor Ay, usted Usted tiene cara de violento Cálmese Manuel, cálmate, por favor Eugenia, qué linda ¿Aún le tienes a Jorge? Tiene una reunión urgente con papá Así que Tiene que salir de un momento a otro Me Alegro que hayas entrado en razón Que estés madurando ¿Te refieres a Que termine siendo como tú? Julia ¿Dónde está? ¿Tú sabes algo de ella? Bueno, señor Yo no se lo voy a dar Yo pagué por él Y no me importa Si usted no me lo cree Pero tiene un recibo Una factura que demuestre la compra Usted me está tratando de dar una Pero, por favor No se ponga más ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Hola, Julia Salimos a darme una vuelta con Julia Yo tenía mucha sed ¿Y cómo pasábamos por aquí? ¿Quieres tomar algo? ¿Nacho, por favor? Sí, por favor Sí, por favor Quítate a la media El broche ¿Qué broche? Ah, este broche Bueno, basta Basta, yo me voy Yo ya dije que este broche Lo compré ayer Por favor Por favor Espérenme, ¿sí? Es el broche que yo misma Le regalé a Bárbara Sánchez Esa Esa Ese es el nombre El señor de la tienda Me dijo que esa mujer Le había vendido el broche La noche anterior Yo se lo regalé Para que lo usara El día de la boda Yo voy Por favor Cordura Señor Ojo celeste ¿Puedo hablar con usted? Permiso por acá, por favor Yo quiero hablar con usted Escúchame bien, soberano imbécil Te vas a ir inmediatamente de aquí Porque si no te veo partir la cara Las quijadas que tiene trabajo Tienes que llevar con la mano Vete de aquí y lárgate ya ¿Ok? Te vas No puede ser Bárbara, no haría una cosa así Es imposible No, lo que yo creo es que acá hay Gracias, Pinacho Señora, usted no tiene una tarjeta Del lugar donde lo compró A ver Puede ser Sí, sigue Come Gracias ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar por teléfono No, no, dígame ¿Por qué? Es la mejor manera de acordarlo, Andrés Voy a ir personalmente Yo te acompaño, Andrés No, quiero ir solo Gracias Señora Discúlpeme Yo sé que todo esto es muy raro Pero entienda que para mí es muy importante Ese broche Se lo juro Era de mi madre No me lo vendería No, favor No, lo que pasa es que a mí me gusta tanto Diga usted el precio Del que se le ocurra No, señores Déjenme pensarlo Pero Por ahora el broche no está a la venta Gracias Sería tan amable darle los datos a Nacho Por si acaso cambia opinión Bueno Gracias por la caída El broche El broche El broche Venga, venga El broche, Nacho Fabio Carlos Chao Fabio ¿Y hasta dónde se fueron? Bueno A hacer pipí No pasa nada Por favor Esta gente Quiero que sepan los siguientes Entendieron el mensaje Ok Se van Tranquilícese Así más rápido Le va a llegar el mensaje A Constanzo Yo no creo que Manuel Se haya puesto así Por lo que le dijiste del broche Manuel está mal Está Está raro Sí Dice que Bueno Papá me contó Que se presentó al trabajo Y Y dijo renuncio Así como así Sin dar explicaciones Tranquilo No ha debido hacer eso A mí me preocupa Que Manuel vuelva a las andadas Con ese amigo Coco Bárbara ¿Me estás escuchando? Sí, sí Lo estoy diciendo Yo sé que lo de Manuel Es muy importante Pero hay algo Que te preocupa más ¿No? Tu papá Sí No puedo dejar De pensar en él ¿Y? Mi papá dice Que lo hizo En defensa propia Que ese hombre Quería hacerle daño ¿Estás pensando En las amenazas? En Andrés Andrés Que es el hombre Que yo El hombre Que yo amaba Ya no sé No sé qué pasa Maggie No sé qué esperar Papá jura Que Andrés Lo amenazó ¿Tú En quién crees? Ay Augusto Ven, ven querido Ven a saludar a Marinés Hola Augusto Nos ha venido a visitar Hola ¿Cómo estás Marinés? Bien Bien ¿No la ves? Está totalmente Recuperada ¿Verdad? Ay además Me ha contado Unas cosas maravillosas Se ha puesto A estudiar nuevamente Sistemas y programas De computación ¿No te parece fantástico? Porque quiere volver A trabajar Ah que bien ¿Qué pasa algo? No Solamente que Me está molestando Un poquito El lente de contacto Si me disculpan Voy a irme un atitud Sí Que diga Pasa Pasa Yo mira tú Yo no sabía Que Marinés Usaba Lentes de contacto Mira Yo también Ay que bonita La pizeta Es hermosa ¿Eh? ¿Qué dice? Germán Allá ¿Qué? Entonces Era verdad El hombre casado Porque claro Si no ¿Qué va a hacer ella Con esta lapicera? Marinés y Germán Son amantes Se quedó una foto Bien La tomó Un estúpido Fotógrafo social De aquella época ¿Y Sergio? Sospechó algo Tuve que decirle Que éramos amantes Desde entonces ¡Pero estás loca! Sergio no es tonto Germán Si sigue así Va a terminar Averiguando Toda la verdad A menos Que tú Se la digas antes Hola mamá Mamá ¿Qué te pasa? Me equivoqué Fue un error horrible Puedo creerle Me equivoqué Esa muchacha Bárbara Sánchez No es engañada Y puede ser también Que tú te sientas desilusionada Pero no puedes pensar eso Bárbara No lo sé Maggie No lo sé Estoy tan mal Tan confundida Estoy muy molesta Debe ser mamá Que he llegado a la cárcel Creo que tú y yo Tenemos que hablar Con toda franqueza Sí, es verdad Tenemos muchas cosas Que aclarar Pues me alegro Que por lo menos En eso estemos de acuerdo Bueno Yo tengo Muchísimas cosas Que hacer en la calle De luego vuelvo ¿Y qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? Aquí la que tiene que estar molesta Soy yo Por favor Deja el papel de víctima ¿Qué es? Ah, sí Ya sabes Que fue lo que dijo mi padre Sobre lo que ocurrió en la cárcel Sí, sí Lo sé Pero hizo en defensa propia Y lo dice así Tan limpiamente Que descarado ¿Qué estás pensando, Bárbara? Lo confirmó el comisario Campos ¿O es que estás pensando Que esto es culpa mía? Ah, no sé Tú sabrás Y tú sabrás Dónde está el broche Que era de mi madre, ¿no? Su cubo ¿El broche? Sí, tú sabes muy bien De lo que te estoy hablando A menos que lo tengas guardado ¿Y yo? No, si lo tienes guardado Sácalo y no ha pasado nada Muéstramelo, pues No podría haber salido mejor Ay, cuando Vanessa Me habló del asunto Me encantó Me pareció tan divertido Lo hiciste perfecto Sí, pero en un momento Tuve pánico Pánico Cuando él dijo Que se iba a presentar En la tienda Eso no estaba en los planes ¿En tus planes? ¿En los míos? ¿En serio? Por supuesto Conozco muy bien a Andrés Cuidé todos los frentes No dejé Un solo detalle a la sala El tipo de la tienda Me dijo que Bárbara Sánchez Le había vendido el broche El mismo día de la boda Es que no lo puedo creer, Bárbara Te juro que no lo puedo creer Esperá Ya va Eso no es así El broche que era de mi madre Y tú sabes lo que significaba para mí Entonces es cierto Es cierto que tú no sientes nada por mí Perdón Si sientes un odio Un odio feroz Un deseo de venganza Que no puede ser No puedes creer que yo sea capaz De hacer algo así Y tú sí puedes creer Que yo soy capaz de ir a la cárcel A amenazar a tu padre Eso sí lo puedes creer Eso fue un error Alguien Alguien me robó el broche Alguien planeó todo esto ¿Todo? Bárbara ¿Y tú de verdad crees Que existe alguien así? Capaz de planear Y orquestar la maldad De esa manera Estilo Hollywood Dime quién es Fue un placer trabajar con usted Adiós Sí Me encantó lucir ese broche Adiós Hasta pronto Hola Hola ¿Celebrando? Sí ¿Y tú? ¿De paseo con tu prometido? Sí Estuvimos recorriendo varias tiendas Organizando nuestra boda Qué linda Pobre Julia Lamento tanto Que tú no puedas soñar Con un hogar Como el que Jorge y yo Vamos a construir Qué envidia Qué envidia Com un hogar Com un hogar Que tú no puedas soñar Com un hogar Com un hogar La televisión y la radio Aún no puedo escapar el espíritu de ti ¿Qué ha pasado con todo el cajillo de sombra? ¿Dónde está la luz que reconoce? Es mi padre, tú no comprendes Es mi madre, su memoria, su recuerdo, somos nosotros, tú y yo No, tú me mentiste Tú, tú mataste el amor que yo te tenía Yo solo quería protegerte, Barroca Quería acompañarte en todo este proceso Y tu padre me hizo prometer No hablemos de eso porque tú no crees que mi padre sea inocente Yo creí en ti, creí en mí, creí en nosotros Eso no lo único que me importaba No, tú me engañaste Yo te amé, Bárbara No sigas, Andrés Es la verdad Por culpa de tu familia mi padre está en prisión Eso es lo que tú crees Por eso vendiste el broche, por eso te vengaste No, yo no vendí ningún broche, te lo juro Y yo no amenacé a tu padre, te lo juro Estás demasiado feliz, Julio Estoy feliz y segura Ah, todavía sigues pensando en Andrés Mi amor, él es un hombre casado Los hombres casados se divorcen, mamá Algunos, mi amor, algunos El padre de Andrés no ¿Por qué lo dices? Por Marinés ¿Tú crees eso? Tú sabes que Vanessa me habló de Marinés estos días Estaba como molesta, celosa Me dijo que Marinés había ido a visitar a Germán ¿En serio? Pobre Marinés Es la triste historia de enamorarse del hombre equivocado Dime que no sientes nada No siento nada Y no te creo Y no me importa si tú no me crees No quiero verte más Quiero olvidarte Quiero que salgas de mi vida Bárbara, ¿qué nos ha pasado? Mira cómo estábamos reclamándonos Como si no tuviéramos nada que ver el uno con el otro ¿Cómo hemos podido llegar a esto, Bárbara? ¿Cómo hemos perdido lo que sentimos? Suéltame Suéltame, por favor, Andrés Suéltame Que me suelte Manuel Andrés, vamos, vamos Este trago es una especialidad de la casa Yo le llamo amor dudoso Me pareció que era El que justamente estabas necesitando Te veo acá solita Con cara de genero de corazón Tendido sobre la mesa ¿Es así? Puede ser A ver, si me dejas imaginar Podría decirte que Hay alguien que te está rondando Que te sientes atraída Pero que también tienes miedo ¿Es tan frecuente, Nacho? Nunca fallo ¿Por qué no pueden existir relaciones normales? No sé, hablo Hablo de un amor Sin dudas Sin complicaciones, entiendes? Eso parece imposible, Maggi, ¿no? Y si no, fíjate Bárbara y Andrés Parecían la pareja Perfecta Parecía que era un amor para película Y ahora Bueno, yo sé Es algo delicado Pero bueno Tengo que enfrentarlo Yo no entiendo que es lo que pasa Estoy hablando de una cosa Y me sale con esto Me estoy empezando a preocupar, Bárbara Perdí algo muy importante Algo que estaba en mi cuarto Y bueno ¿Y bueno qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Que sos sospechosa? ¿En serio, Martín? No, bueno No te lo tomes a mal, Martín Yo no estoy sospechando de ti Pero es que Solo quiero saber si lo viste El bronco Escúchame, yo estuve en tu cuarto Ayudándote, consolándote, Bárbara ¿De qué bronco me estás hablando? Ay, disculpa, Martín Perdóname La verdad es que yo estoy tan mal Que no sé qué pensar Dime, ¿la casa estuvo sola en algún momento? Eh, sí Supongo que sí Y bueno Tal vez entró algo Ya sucedieron dos o tres oportunidades ¿No es cierto? Además, discúlpame, Bárbara Pero yo vine para hablar De algo más importante Que de un broche ¿Para? No El barrio Se vence el plazo Comenzaron las intimidaciones Pedimos una reunión urgente con ellos Con la presencia de un fiscal Parece que no has pedido un día fácil Así es Por cierto, Sergio Se supone que estuvo por aquí Patricia Espadaro Mi amiga Y dejó un sobre para mí Que lo entregó a ti, supuestamente Ah, sí, sí Cierto, el sobre Mira, debe estar por aquí Al menos que la imbécil de Alicia Lo haya perdido No le da la cabeza Mil veces le digo Que no revise mi escritor Y siempre lo hace ¿Sabes? Esto pasa dos por tres Últimamente me perdí una carpeta De documentación importantísima ¡Alicia! ¿Me llamaba? No, no Te gritaba Que no es lo mismo Puedes ser tan imbécil Que tiraste el sobre Que era para Andrés Yo no he tocado nada Siempre la misma frase, Alicia ¿No se te ocurre otra cosa? Sergio, ya, ya Alicia seguramente No tuvo nada que ver Estoy buscando un sobre, Alicia No, 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 Andrés Alicia es una mujer Terriblemente torpe Y yo lo sé Vamos, atiende el teléfono ¿Entres, has marchado? Es el señor Augusto Constanzo Otra vez Augusto Constanzo Otra vez ¿Qué pasa con Augusto Constanzo? ¿Qué sucede? Nada, es un negocio con él De acuerdo No lo atiendo yo Permí Augusto ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?